La Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia ofrecerá un concierto este sábado 28 de septiembre en el Teatro Ocampo de la capital michoacana, en favor de los damnificados por Manuel en Tepalcatepec, dio a conocer Guillermo Valencia Reyes, alcalde del municipio michoacano. Tomamos la iniciativa de organizar un concierto con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia y hoy nos ayudan a organizar este concierto para ayudar a los damnificados. Los boletos para el concierto, que tendrá lugar a las 19 horas, serán intercambiados por agua embotellada, víveres, ropa en seres y electrodomésticos para ayudar a quienes en Tepalcatepec lo perdieron todo, precisó Marcos Facho, director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia. La única condición es que tienen que llevar algo para ayudar a Tepalcatepec y eso se le va a intercambiar por un boleto con el cual podrán asistir al concierto. Esta actividad se suma al centro de acopio instalado el pasado viernes por el ayuntamiento de Tepalcatepec a fin de captar ayuda pronta. Al momento dispone de tres toneladas de ayuda humanitaria. Instalamos un centro de acopio el día viernes para no estar expensas de lo que el gobierno del estado o el gobierno federal nos pueda dar. Tepalcatepec es uno de los municipios golpeados por el meteoro Manuel. Aunque la comunicación con las comunidades ha sido restablecida, al igual que el servicio de agua potable, la planta de tratamiento de aguas residuales, viviendas de particulares y parte de la infraestructura urbana continúan dañados. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Capri, Fátima Paz.